¿Quién es quién en los precios de los productos de primera necesidad? Recuerden, es un paquete de 21 productos de primera necesidad y es la comparación dentro de cuatro regiones, de acuerdo a la regionalización que hace el Banco de México. Vamos a ver las más caras. Soriana Super en Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, es de las más caras. Mil 19 pesos con 95 centavos los 21 productos en las cantidades que platicábamos la semana pasada. Y también entre las caras, la Comer, aquí en la Ciudad de México, en la Cuauhtémoc, mil 11 pesos con 40 centavos. Soriana Hiper en Lerma, Estado de México, 991 pesos con 95 centavos. ¿Quiénes son las más económicas? Después vuelve a salir la central de abastos de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. El paquete en 775 pesos con 10 centavos, son precios al menudeo. Obviamente en la central de abastos vas y compras el frijol en una, en un lugar, en un local, compras el melón en otro local, compras la tortilla en otro local, porque así está organizada la central de abastos. Hablamos normalmente todas ellas en la periferia de las manchas urbanas. Pero también Bodega Horrerá en León, Guanajuato, el paquete en 942, 44 pesos con 25 centavos. Y Soriana Hiper también en León, Guanajuato, 949 pesos con 15 centavos. Para que aprovechen por allá mis paisanos.